¡Música! Señores, seguimos en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, en esta cobertura Nuestra Tierra, con nuestro reportero Oscar Sánchez, Lucho Loaiza en la cámara y la producción de Brenda González. Bueno, Oscar, se ha ido al conocido mercado La Unión y está haciendo las compras del día. ¡Ajá! Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Oscar. Carlos, Joana, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, hemos llegado a uno de los mercados más concurridos en la ciudad de Trujillo, sobre todo en horas de la mañana, porque aquí se realizan las compras para poder preparar lo que uno desee en casa, ¿no? Este mercado que se ubica muy cerca al centro de la ciudad de Trujillo, además es un mercado histórico porque se ubica en una zona donde años anteriores, si hablamos de épocas históricas, era pues parte de lo que se le conocía como la portada a la sierra. Por acá salían los vehículos hacia la sierra de la región La Libertad. Pero nosotros, como lo decía, hemos venido para conocer a los productos que se compran a esta hora de la mañana. Vamos a conversar rápidamente con uno de los vendedores. Uno de los productos que más se vende aquí, obviamente, es el limón. El limón es básico para la preparación del ceviche, por supuesto, como buenos norteños. Vamos a conversar. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a RPP. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el precio que tenemos hoy en el caso de los limones? Los limones están a un precio cómodo para el consumo de las personas. Tenemos de 25 limones por 3 soles, 2.50, 2 soles. Esos son los precios que se manejan para que la gente pueda consumir, ya sea en limonadas, ceviches, en todo aquello que requiere el ingrediente del ácido. En estos últimos meses el limón ha bajado de precio, ¿no? Recordemos que tuvo un momento en el cual, bueno, costó, el precio estuvo por los cielos. Eso fue debido al fenómeno natural, ¿verdad?, que a veces afecta nuestros embríos, pero gracias a Dios el limón ha comenzado a producir en una fuerte cantidad y por ende a más cantidad de limón los precios bajan. Más o menos, ¿cuántos limones, calcula usted, vende por día? El presupuesto para que uno pueda sobrevivir, se puede decir, tiene que ser de un saco a dos sacos de limón para poder tener una ganancia de 50 hasta 80 soles. ¿Se consume bastante limón aquí en Trujillo? Sí, en Trujillo, sí, gracias a Dios, el clima nos ayuda también, a veces frío, caluroso, pero nos ayuda a que la gente pueda consumirlo y podamos nosotros sobrevivir de ello, ¿no?, del consumo de la gente. Por supuesto, muy bien, ahí escuchábamos entonces, Carlos Joana, ¿no?, el tema de la venta de los limones, como decía, producto básico para poder, en este caso, elaborar el ceviche, ¿ah?, que es consumido, pues, aquí en el norte de la ciudad de Trujillo. Reitero, este mercado está muy cerca al centro histórico de la ciudad de Trujillo, pero también colinda con distritos cercanos. Hablamos, por ejemplo, de El Porvenir, Florencia de Mora, y por eso es que muchos ciudadanos llegan a este establecimiento comercial para poder realizar sus compras del día y poder, obviamente, preparar la comida. Y también muchos de los ciudadanos que se dedican a la venta de comida en los diversos restaurantes de la ciudad de Trujillo. Es así como seguimos conociendo Trujillo, como seguimos conociendo nuestra tierra a través de ERPP. Carlos, Joana. Oscar, la verdad que me ha dejado sorprendido, ¿ah?, igual que ayer, Jorge Rodríguez, sobre todo con los precios. Si no te escuché mal, tres soles, los limones. Ah, a ver, vamos a precisar el precio exacto con el comerciante. ¿Desde cuánto sale el limón? A ver, el cuarto, cuando hablamos de 25 limones. ¿Cuál es el más barato? A ver, dos soles. ¿Dos soles? Mejor aún. Dos soles, 25 limones. Qué bárbaro. Qué barato. La verdad, impresionante esto, mi querido Oscar. Y bueno, nos gustaría, perdón, estar en Trujillo. Ahí está, ahí está el entrero. Dos soles, un cuarto de limones. Bueno, ya saben, el mercado, la unión, para cuando estén en Trujillo, tengamos la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad. Oscar, un abrazo para ti y para todo el equipo de RPP que está recorriendo justamente Trujillo, no solo para hacernos llegar los buenos puestos, los lugares, los puntos exactos donde podemos comer, sino también para mostrarnos lo hermoso que es nuestro país. 7 de la mañana con 26 minutos.